Viverás hola por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todo nada cambiará con un aviso de curva en sus caras veo el temor ya no hay fabulas en la ciudad de la furia me verás caer como una ave de fresa me verás caer sobre terrazas desiertas me desnudaré por las calles azules me recubiaré antes que todos despierten me dejarás dormir amanecer entre tus piernas entre tus piernas sabrás ocultar de miel y desaparecer entre las nieblas entre las nieblas nombre alado extraña la tierra me verás caer me verás volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todo como una vez el sol se derrite mi sala solo encuentro en la oscuridad lo que me une la ciudad de la furia me verás caer como flecha salvaje me verás caer sobre vuelos fugaces buenos aires tan susceptible ese destino de furia en las chucadas persiste me verás caer dormir al amanecer entre tus piernas entre tus piernas el abrazo ocultar de miel y desaparecer entre las nieblas entre las nieblas nombre alado extraña la tierra y me verás caer me verás caer Gracias por ver el video.